La casa de Harry ha desaparecido. Eddie se dirige a casa de Pobby. ¡Pobby, he venido a devolverte el cuento! ¡No hay nadie! Eddie decide esperar hasta que sus amigos vuelvan. ¡Me estoy aburriendo! ¡Una pelota! ¡Oh, oh! ¡Eddie ha roto la casa de Harry! ¡Oh, no! ¡La casa de Harry! ¿Qué voy a hacer? ¡Mira lo que has hecho! ¡Uy, Eddie! ¡Ya sé! ¡La llevaré a casa y la arreglaré antes de que Harry vuelva! A ver, no hay nadie, ¿verdad? Tengo que darme prisa. ¡Ay, qué mala suerte! ¡Aún está peor! ¡Tengo que darme prisa! ¡Eh! ¡Eddie se ha olvidado un trozo! ¡Ay! ¿Cómo voy a arreglar esto? ¡Eddie! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Habíamos quedado para ir al parque! ¡Ah! ¡Sí, es verdad! ¡Pero es que ahora mismo no voy a poder! ¿Por qué no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Es que estoy haciendo una cosa! ¿Qué estás haciendo? ¿Puedo verlo? ¡Eh! 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 ¡No podéis! ¡Eh! ¡Pues ahora sí que quiero verlo! ¡No! ¡Tendríamos que estar jugando! ¡Venga, vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no estabas haciendo algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo hacerlo después! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Ha pasado algo muy grave! ¿Qué ha pasado? ¡Ha desaparecido la casa de Harry! ¿Su casa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Ya saben todos lo de la casa! ¡Vamos todos a casa de Poppy a echar un vistazo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Tú no vienes, Eddy? ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡No! ¡No está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Veis! ¡Os lo he dicho! ¡Pero ¿dónde podrá estar? ¡Ah! ¡Mirad allí! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Creo que es un trozo de mi tejado! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Ya lo tengo! Creo que ya sé lo que ha pasado aquí. Alguien estaba jugando con la pelota. La lanzó y rompió la casa de Harry. Y por miedo a ser descubierto ha debido de esconder la casa de Harry. ¡Vaya! ¡Pororo! ¡Eres muy listo! ¡Dime! ¿Y quién crees que ha sido Pororo? ¡Pues el culpable es... ¡Bobby! ¿Qué? ¿Yo? Porque es tu canasta grandullón. ¿Qué? Pero yo no he sido. ¡Es cierto! ¡Bobby estuvo pescando conmigo en el lago todo el tiempo! ¡Oh! ¡De verdad! Pensaba que me habían descubierto. Esto no estaba aquí antes. ¡Oh! ¡Eso! ¡Te lo he dejado yo hace un rato! ¿Has entrado en casa mientras no estábamos? ¡Yo no he sido! ¡Solo dejé los bocadillos y me fui! ¡Lo prometo! ¡Oh! ¡El cuento! ¿De verdad? Eddie esconde el cuento que había devuelto. ¡De verdad que yo no he sido! Harry, que alguien haya estado en casa no quiere decir que lo haya hecho. Es verdad. Coincido. Ya, supongo. Los amigos han decidido buscar fuera de la casa. ¿Cómo he podido pensar que he sido yo? ¿Ah? ¿Esos son...? ¡Eh, chicos! ¡Venid aquí! ¿No se parecen a las huellas de Petty? ¿Tú crees? Veamos. ¡Eh! ¡Son mis huellas! ¡Eh! ¡Quizá fue Petty la que cogió la casa de Harry! ¿Qué? ¿Yo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mis huellas! ¡Esas de ahí son mis huellas! Tengo que borrar mis huellas. Eddie se dejó caer a propósito para borrar sus huellas. ¿Eh? ¡Eddy! ¡Me he caído! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! En fin, a ver, Petty, ¿te llevaste a mi casa? ¡No, no! ¡Yo no fui! Además, hay otras muchas huellas. No creo que podamos saber quién lo hizo por las huellas. ¡Ya! ¡Bobby tiene razón! Hoy, chicos, se está haciendo tarde. Mañana seguiremos buscando. ¡Es una buena idea! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! Para casa, Eddie intentó arreglar la casa de Harry. ¡Ay! ¡Es Petty! ¿Qué hace aquí Petty a estas horas? ¡Pobby! ¡Harry! ¡Oh, Petty! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería darle esto a Harry. ¿Qué me traes? Esto. Ya no tienes mantita, ¿no? Pues te he hecho una, Harry. ¡Oh, vaya! ¡Qué suerte, Harry! ¡Gracias! Pero... ¡Petty! ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Me has hecho esto porque te sentías mal por haberlo de mi casa, Petty. ¿Qué? Pues no. La he hecho porque estaba preocupada. ¡Me voy a mi casa! ¡Petty! ¡Petty! ¡Harry es un desagradecido! Eddie se siente mal al ver que sus amigos cargan con su culpa. Y amanece otro día. ¡Lo siento mucho, Harry! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Eddie! ¡Hola, Petty! ¡Entra! ¡Ah! ¡Va a ver la casa! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué te trae por aquí? Harry piensa que yo tengo su casa, así que voy a encontrarla por mi cuenta. ¿Por... por tu cuenta? Sí. Por eso estoy aquí, para pedirte tu lupa. ¡Ah! ¡Quieres mi lupa! Busca en esta caja, Petty. Vale. A ver... ¡Oh! ¡No! ¡La he encontrado! ¡Oh, Petty! ¡Mira! ¡Mira hacia allí! ¡Es increíble! ¿Dónde? ¡Mira hacia allá! ¡No veo nada! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Oh, vaya! ¡Eddie! ¡Yo no veo nada de nada! ¡Oh! Debo de haberme confundido. Vamos a seguir buscando la casa de Harry. ¡Yo te ayudo, Petty! ¡Vamos! ¡Cron! ¡Hola, Cron! ¡Cron! ¡Cron! ¿Qué? ¿Que por oro ha encontrado algo importante? ¡Cron! ¡Cron! ¡Vamos, Eddy! ¡Ah! ¡Esto es! ¡El letrero que había en mi puerta! ¡Lo ha encontrado por oro! ¿Dónde lo has encontrado por oro? ¡Lo ha encontrado cerca de mi casa! ¡Oh! ¡Debió de caérseme cuando tropecé! ¡Tal vez se le cayó a por oro cuando se llevó a la casa de Harry! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Sí! ¿Entonces qué hacía cerca de tu casa, por oro? ¡Harry! ¡De verdad que no fui yo! ¡Ah! ¡Pudo haber sido Cron! ¡Él vive conmigo! ¡Cron! 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 ¡Pues yo tampoco me la llevé! ¡Es verdad! ¡Las pisadas de la casa de Poppy eran de Petty! ¿Qué? ¿Seguro que no fuiste tú? ¡Segura! ¡Tampoco fue por oro que yo no fui! Eddy estaba triste porque sus amigos estaban peleando por su culpa. ¡No! ¡Yo nunca haría algo así! ¡Yo tampoco! ¡Quién lo haya hecho que me devuelva mi casa! ¡Fui yo! ¡Yo lo hice! ¿Eh? Fui yo quien rompió la casa de Harry y luego la escondió. Lo siento. ¿Fui tú? Fui a casa de Poppy a devolverle su cuento y sin querer rompí la casa de Harry. ¿De verdad? ¿Eso fue lo que pasó? Iba a arreglarlo todo antes de que volvieras a casa, pero... ¡Ay! ¡Oh! ¡Eddy, ¿cómo has podido? ¡Ay! Y todo este tiempo hemos estado culpándonos unos a otros. ¡Oh! 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 Oye, Cron. Siento haber sospechado de ti. ¡Cron! ¡Cron! Lo siento. Yo también lo siento. Hemos discutido por culpa de mis sospechas. Todo ha sido culpa mía. Perdonad, chicos. Está bien. Al menos he recuperado mi casa. Y como has sido sincero, Eddy, ya podemos dejar de pelearnos. ¿Entonces me perdonáis? Sí. Sí, pero la casa de Harry está rota. ¿Qué hacemos? No os preocupéis. Yo se la arreglo. Yo te ayudaré. ¡Cron! ¡Cron! No hay nada que arreglar. Ya la he arreglado yo. ¡Tachán! ¡Hola! Parece una casa nueva. ¿Qué es esto, Eddy? ¡Ah! Te he hecho un pequeño escenario. Vaya, Harry es un pájaro con suerte. Vamos a probar el micro. ¡La, la, 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 la! ¡Cron, cron, cron! Las ranas cantando están. Toda la familia canta esta canción. Eddy se sintió mucho mejor después de confesar la verdad. Sin embargo, sus amigos tuvieron que soportar el ruidoso canto de Eddy. Los regalos de Petty. Todos están en casa de Lupi. ¡Cuál es una maravilla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya están listas! ¿Eh? ¿Dónde he puesto mis guantes de horno? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí están! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lupi! ¡Oh! 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 ¿Te encuentras bien? ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Tienes el delantal roto, Lupi! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Este era mi delantal favorito! ¡Ay! ¡Lupi! ¡No tendrás hilo y una aguja! ¡Oh! 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 ¡Parreglado! ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Es mi cara! ¡Es realmente bonito! ¡Cosas de maravilla! ¡Petty! ¿Entonces también sabes hacer ropa? ¡Pues claro! ¡Vaya! ¿Quieres que te haga algo? ¡Sí! ¡Sería estupendo! ¡Sí! ¡Yo quiero! ¡Sí! ¿Vosotros también? ¡No hay problema! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué clase de trajes puedo hacerles? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Seguro que me inspiro si voy a verlos a sus casas! Petty fue a ver a sus amigos. ¡Pororo! ¡Cron! ¡Ay, Cron! ¿Crees que no te voy a pillar? ¡Cron! ¡Eh, chicos, con cuidado! ¡Chicos, ¿estáis bien? ¡Sí! ¡Ah, ya está! ¡Tengo una idea! ¿Así? ¡Esto os quedará bien! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Cron! ¡Vuelve aquí! A continuación, Petty va a casa de Eddy. ¡Eddy! ¡Hola, Pet! ¿Qué estás haciendo? Estaba buscando mi martillo. ¿De verdad? ¡Aquí está! ¿Dónde habré puesto ahora el clavo? ¡Aquí está! ¡Mi destornillador! ¡Aquí lo tienes! ¡Justo lo que buscaba! ¡Así es como haré el traje de Eddy! ¡Y terminado! ¡Eddy, me tengo que ir! ¡Oh, vale, Petty! ¡Pero dónde lo habré metido! ¡Hola, Petty! ¡Hola, Roddy! ¡Oh, qué llevas ahí! ¡Oh, estos son bocetos de los trajes para todos! ¡Oh, no! ¡Los tengo! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, Roddy! ¡Ajá! Para Roddy, como sus brazos estiran... ¡Oh, es perfecto! ¡Roddy, te veo luego! ¡Adiós! Solo me falta ir a ver a Pobby y a Harry. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Quiero... ¡Hola, Petty! ¡Oh, no puedes levantar el brazo de repente! ¡Uy, lo siento mucho! Harry, ¿estás bien? ¡Oh, siempre lo mismo, Pobby! ¡Oh, tengo una gran idea! ¿Qué estás dibujando? Parece que hay ropa. Os lo enseñaré a los dos mañana en casa de Pororo. ¿De veras? ¡Oh, estoy impaciente! ¡Seguro que os van a gustar! ¡Hasta mañana! ¡Adiós, Petty! Tras visitarlos a todos, Petty volvió a su casa. ¡Muy bien! ¡Me pondré manos a la obra! Cortamos por aquí... ¡Me he pinchado! Petty cosió toda la noche imaginándose a sus amigos impacientes por ver sus nuevos trajes. ¡Ya he terminado! Todos se han reunido en casa de Pororo para ver los trajes que ha hecho Petty. Me pregunto cómo serán los trajes. Yo quiero un traje de superhéroe. Sería genial que el mío fuera una bata de laboratorio. ¡Ja, ja, 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 ¿Qué tal si empezamos por Pororo y Kron? ¡De acuerdo! ¿Ya estáis vestidos? Sí, supongo que sí. ¡Vamos, salid a enseñarlos! ¡Los trajes son realmente únicos! ¡Ah! Estos trajes son súper suaves para que no os hagáis daño aunque os caigáis. ¿Os gustan? ¿Qué os parecen? ¡Gracias, Betty! ¡Estáis ridículos! Ahora le toca el turno a Eddie y a Roddy. ¡Vale! Si guardas todas las herramientas importantes aquí, no volverás a perderlas. Tienes razón. No las volveré a perder. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo siento! ¡Las mangas son demasiado largas! Es así. Ahora tus brazos pueden estirarse cuando quieran. Me alegra que te guste. Veamos los siguientes trajes. ¡Bobby! ¡Harry! ¿Por qué será que estoy nervioso? Yo también. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Te gusta, Harry? Con este traje podrás tocar la guitarra y cantar cuando quieras. ¿En serio? Deja que lo pruebe. El sonido es un poco... ¡Eh, Betty! ¿Qué es lo que lleva Bobby en el hombro? ¡Oh! Son sillones. Solo para Harry. ¿En serio? ¡Hala! ¡Qué cómodo! El traje de Bobby está muy guay. ¡Chulo, eh! Por último es el turno de Lupi. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Hala! ¡Estás guapísima! Un traje de princesa. El favorito de Lupi. Pero, Lupi, ¿por qué escondes las manos? ¿Por qué? ¿Ah? Llegó unos guantes de horno. ¡Oh, ya! ¡Qué grandes! Sí. Así ya no te quemarás las manos mientras cocinas. Ya. Gracias. Parece que Lupi tiene unas manazas. ¡Eh! ¿De qué estáis hablando? El traje de Eddy tiene muchos bolsillos. Bueno, ¿y vosotros qué? Parecéis dos muñecos de nieve. ¡Eh, chicos! ¡Oh, no me puedo mover! ¡Petty, puedo quitarmelo! Ya no lo aguanto más. Sí, si no os gustan, no tenéis por qué ponéroslos. Me voy a mi casa. ¡Eh! ¡Petty! Creo que Betty se ha ido enfadada. Sí, tienes razón. ¿Qué podemos hacer? Creía que les gustaría sus trajes. ¡Ay! ¡Me dio tanto trabajo hacerlos! ¡Hay que ver qué malos! A la mañana siguiente... ¡Petty! ¿Quién podría ser? ¡Hola, chicos! ¡Hola, Betty! ¿Qué hacéis aquí? Ayer dijiste que no aguantabas más con el puesto. Al cabo de un rato me encontré realmente cómodo. Sí, tenía razón. Desde un principio me... Ya sabía yo que os gustaría. ¿Y ahora que tenemos nuestros trajes nuevos, por qué no vamos a jugar? ¿Así os apetece? ¡Vale! ¡Sí! Los amigos decidieron jugar al escondite juntos. A ver quién la lleva a piedra, papel, ticera. Yo llevo guantes de horno. Así que... ¡Oh, es verdad! ¿Qué hacemos? Ah, no importa. Podemos jugar a otra cosa. ¡Vale, vale, vale! Todos querían que Betty viera que les gustaban los trajes que ella les había hecho. ¡Qué divertido! ¿Estáis bien, chicos? Sí, estamos bien. ¡Yo primero! ¡Oh, yo os ayudaré, chicos! ¿Estáis bien? ¡Oh, es terrible! ¡Oh, oye, Betty! ¡Oh, lo siento! ¡Eh, chicos! ¡Tengo algo que deciros! ¿Eh? Creo que... ¿Sabéis qué? Creo que sería mejor que no os pusierais los trajes que os hice. ¡Corre! Me parece que os están complicando mucho la vida a todos. Lo siento. ¿De veras podemos quitárnoslos ya? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, quitaoslos. ¿De veras? Sí, en su lugar os haré unos huevos. Tranquilos. Esta vez los haré mucho mejor. ¡Ah! ¡Se me ha ocurrido una idea! ¡Me voy corriendo a hacerlos! ¿Qué clase de trajes les hará Betty esta vez? ¡Betty! Harry y el manantial mágico Lleva unos días haciendo mucho frío en Villa Porón Porón. ¡Hijo frío! ¿Por qué hace tanto frío estos días? ¡Harry! ¿Sí? Salgamos fuera. ¿Pero a dónde? ¡Pobby está helando! Les hemos prometido a los demás ir a jugar. Sí, pero ¿no crees que hace demasiado frío para jugar fuera? Entraremos muy rápido en calor al empezar a movernos. ¿Ah? ¿Tú crees? ¡Toma, boleto! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Roddy! ¡Déjame a mí! ¡Vaya, Roddy! ¡Eres asombroso! ¡Déjame probar! ¡Harrie, juega con nosotros! ¡Ni hablar! ¡Estoy congelada! ¡Harrie! ¡Harrie, estás bien! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Me voy a casa ahora mismo! ¡Harrie, quieres jugar a otra cosa! ¿Jugar? ¿Jugar a otra cosa? Los amigos decidieron irse de pesca. ¡Qué buen tiempo hace! ¡Sí, es cierto! ¡Jajajaja! ¡Harrie, sigues teniendo frío! ¡Aquí también me congelo! ¡Espera un poco! ¡Pescaré algo y te haré un plato delicioso! ¡Oh! ¡Está nevando! ¡Oh! ¡Está nevando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bonito es cuando nieva! ¿No te parece, Harry? ¡Qué tiene la nieve de bonita! ¡Uy! ¡Aquí hace mucho frío! ¡Me voy a casa! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero Harry! ¿A dónde se va Harry? Ha dicho que se iba a casa porque tiene frío. ¡Pero tanto frío hace hoy! ¡A mí no me mires! ¡Yo no tengo ni pica! A lo mejor es porque Harry ha nacido en un lugar cálido. ¡Oh! ¡Lo había olvidado! Sería genial si pudiera jugar con nosotros, incluso con frío. ¡Ah! ¡Ya sé! Quizás Tontón pueda echarnos una mano. ¡Sí! ¡Sí! Fueron todos a casa de Tontón para ayudar a su amigo Harry. ¡Hola! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué os trae por aquí? ¡Eh! Tontón, ¿conoces algún truco de magia para no tener frío? ¿Magia para no tener frío? Sí, queremos jugar todos juntos fuera, pero Harry siempre tiene mucho frío. ¡Me temo que no hay un conjuro para eso! ¿Y qué hacemos? Esperad un segundo. ¿Qué tal esto? ¡Oh! Hay un manantial mágico aquí. Se dice que sus aguas siempre están calientes. ¡Vaya! ¿En serio? ¿Dónde está el manantial? Sí. ¿Eh? Si seguís recto por aquí... Los amigos fueron en busca del manantial mágico. Creo que hemos llegado, chicos. ¡Qué extraño! Creo que este es el sitio. Según el mapa, debería estar aquí. ¿Qué? Pero si por aquí no hay nada. Sí, no hay nada. ¿Qué sucede, Cron? ¡Cron! ¡Cron! ¿Qué? La roca está caliente, Cron. A ver. ¡Hala! ¡Está caliente! ¡Vaya! Eh, chicos, mirad esto. La nieve de alrededor de la roca se ha derretido. ¡Sí! ¡Tienes razón! Tiene que haber algo caliente debajo de la roca. ¿Y por qué no intentamos mover la roca? ¡Venga! ¡Empujemos todos juntos! ¿Esto es el manantial mágico del que hablaba Tontón? ¡Es muy pequeñito! ¿Creéis que será este? ¡Cron, cron! Oíd, chicos. ¿Y si cavamos un poco por aquí? ¡Vale! ¡Cabemos! ¡Cron, cron! ¡Ay! ¡Estoy cansado! ¿Qué pasa? ¡No hemos parado de cavar y no ha salido nada! ¡Yo lo dejo! ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Es como quema! ¡Eddy! ¡Te tengo! ¡Ya, ya, ya! ¡Te tengo! ¿Estás bien, Eddy? Sí, pero me he quemado la cola. Por fin han encontrado el manantial de agua caliente. ¿Qué os parece? Lo hemos encontrado gracias a mí. ¡Es verdad! Pero ¿pensáis que a Harry le gustará el manantial? No sé yo. Solo es agua caliente si lo pensáis bien. ¡Oh! ¡Acabo de tener una idea! ¿Qué idea? Seguidme y lo veréis. ¡Mirad el casero de Eddy! ¡Corred, chicos! Mirad, ¿qué os parece si decoramos el manantial? ¡Genial! ¡Ya he tenido otra idea! ¡Cruc, cruc! ¿Por aquí podemos? ¡Hala! ¡Con las flores estamos bonito! Apuesto a que el tobogán será divertido. ¿No creéis que a Harry le gustará? ¿Por qué no lo mantenemos en secreto? ¡Así podemos darle una sorpresa! ¡Buena idea! ¡Oh, la, 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 la! ¡Oh, Harry! ¿Estará durmiendo? ¡Qué frío! Veo que sigue teniendo frío. ¡Harry, espera un poco! ¡Te sorprenderás cuando veas el manantial! Y llegó el día siguiente. ¡Oh! ¡Qué bien he dormido! ¡Uy! Debo irme antes de que se despierte. ¡Y despacito, despacito! ¡Pobby! ¿A dónde vas tan temprano? Pues voy con el trineo. Como hace mucho frío deberías quedarte en casa, Harry. Te veo luego. ¡Adiós! ¿Por qué me dejas solo, Pobby? ¡Ah! ¡Ni hablar! ¡Estoy congelado! ¡Me voy a casa ya! ¡Hace mucho frío! ¡Me voy a casa! Nadie quiere jugar conmigo porque no paro de quejarme del frío. ¿Qué puedo hacer? ¡Fuera hace tanto frío! ¡Ah! ¡Me pondré mucha ropa! Con toda esta ropa no tengo ningún frío. ¡Ahora voy a divertirme con mis amigos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Llevando mucha ropa estoy muy calentito, pero no puedo moverme. No sé qué hacer. ¡Ya sé! Me entrenaré para que me guste el frío. Necesitamos un par de piedras. ¿De dónde las cogemos? ¡Cron! ¡Cron, Cron! ¡Cron! Esa es demasiado grande. ¡Yo la dejaré más pequeña! ¡Hola! ¡Roddy, eres asombroso! ¡Estas piedras son perfectas! ¡Muy bien! ¡Es hora de entrenar! ¿Quizá debería volver a casa? ¡No, no! Si quiero jugar con mis amigos, tengo que hacerlo. No tengo frío. No tengo frío. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Una, lleno! ¡Tengo frío! El manantial de agua caliente para Harry ya casi está terminado. ¿Tú crees que a Harry le gustará? Pues claro, seguro que le encantará. ¡Ya! ¡Terminado! ¡Esto también está acabado! ¡El tobogán está listo! ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡Lo único que falta es traer a Harry aquí! ¡Sí! ¡Iré a buscarle! ¡Vale! ¡Genial! ¡Genial! Mientras, Harry ha vuelto a casa tras el entrenamiento. ¡Oh! ¿Por qué me habré molestado? Ahora todavía tengo más frío. ¡Harry! ¡He vuelto! ¡Bobby! Harry, tanto frío tienes. ¿Frío? ¿Quién dice que tengo frío? Bueno, vamos a jugar en el agua. ¿Quieres venir? ¿A jugar? ¿A jugar en el agua? Sí. Hemos encontrado un sitio donde nadar y divertirnos. ¡Ah! Pero si hace un frío que pela. No, aún así quiero jugar con mis amigos. ¡Hace algo de calor! ¡Es el día perfecto para jugar en el agua! Sí, venga. ¡Vamos! ¡Seguro que estarás bien! ¡Segurísimo, Bobby! ¡Ay, qué ilusión me hace! Harry estaba helado, pero se fue con Bobby porque quería jugar con sus amigos. ¡Harry, tienes mucho frío! ¡No, no! ¡Estoy muy bien! ¡Ay, qué frío tengo! ¡Ya casi hemos llegado! ¡No podré soportarlo mucho más! ¡Bobby! Harry, hace mucho frío, ¿verdad? Pero mira allí. ¡Oh, sí! ¡Harry está aquí! ¡Harry! ¡Venga, métete, Harry! Bobby, sinceramente, tengo demasiado frío para meterme en el agua. Harry, tienes que fijarte. ¡Sale vapor del agua! A ver... ¡Vaya! ¡Está caliente! ¿Qué? ¿Cómo está? ¡Está calentita! ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Vaya! ¡Gracias a todos, chicos! ¿Eh? ¡Hala! ¡Está nevando! ¿Qué? La nieve es bonita ahora que estoy en agua calentita. ¡Estoy tan feliz que voy a cantar una canción! ¡Oh, Harry! ¡Cantando soy feliz! ¡La, la, 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 la! ¡Cantad junto a mí! ¡La, la, 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 la! Gracias a sus amigos, Harry sintió mucho calor. Sobre todo en su corazón. ¡Foto de grupo! Hace una mañana preciosa y soleada. Pobí y Harry están limpiando. ¡Ahí! ¡Oh! ¡Mira dónde estaba mi cámara! ¡Cuánto tiempo! Voy a hacerles unas fotos a todos. ¡Cantando soy feliz! ¡La, la, 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 la! ¡Cantad junto a Harry! Le haré una foto a Harry. ¡La, la, 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 la! ¡Uno, dos! ¿Qué estás haciendo, Pobby? ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Te voy a hacer una foto! ¿Una foto? ¡Entonces espera que voy a posar! ¡Ahora venga! ¡Sí, vale, Harry! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¿Ah? Todavía no me he decidido por una canción. ¿Eh? ¿Para qué necesitas una canción? En las fotos no se oye lo que cantas. Ya lo sé, pero es importante para mi concentración. ¡Mmm! Ahora, escucha y escoge una. Vale, adelante. ¡Oh, Susana, no llores más por mí! ¡No, esta no! ¡Croa, croa, croa! ¡Las ranas! ¡No, no! ¡Ah! ¡Somos muy amigos! ¡Somos muy amigos! ¿Cuál quieres, Pobby? No lo sé. Todas me suenan muy bien. ¡No! ¡Debo elegir cuál es la mejor! ¡Ehm! Harry, ¿qué te parece si primero les hago las fotos a los demás? ¿Eh? ¡Oh, vale, venga! ¡Caminando hacia el oeste! ¡Una yegua me encontré! ¡No tenía nombre! Sí, ya me gustaba antes de que cantase nada. Pobby se fue a casa de Eddie. ¡Eddie! ¡Hola! ¡Pobby, ¿qué te trae por aquí? Pues he venido a haceros una foto. ¡Ah, en serio! Pues espera, con mi bata de laboratorio saldré mejor. ¡Ah, te queda muy bien! ¡Sácanos una foto aquí! ¡Vale! ¡Sácame una foto, pero mientras estoy haciendo algo! ¡Roddy, tú haz que estás haciendo algo! ¡Vale! ¡Ah, pero así no, Roddy! ¡Haz como si lo estuvieras haciendo de verdad! ¡Así! ¡Así! ¡Sí, eso! ¡Chicos! ¡Y ya puedes hacer la foto, Bobby! ¡Ah, ¿queréis salir así? ¡Es como estamos a veces! ¡Habla foto, Bobby! ¡Vale, haré la foto! ¡Uno, dos... ¿Estáis bien, chicos? Sí, estamos bien, pero no creo que podamos hacer la foto. Vale, ya haremos la foto otro día. Tampoco he podido hacerles la foto a ellos. Bobby decidió ir a casa de Lupi. ¡Y ahora solo falta ponerle los ojos! ¡Tachán! ¡Hala, si es igual a mí! ¡Asombroso, Lupi! Seguro que a todos les gustaría que le hicieras uno igual. ¡Vale! Pues entonces voy a hacérselos. ¡Sí, vale! ¡Pero, Lupi! ¡Tu cara! ¿Qué ocurre? ¿Tengo algo en la cara? ¡Ah! ¡Mírate, Lupi! ¡Es Bobby! ¡No quiero que Bobby vea los cupcakes todavía! ¡Espera un momento! ¡Hola, Bobby! ¡Hola! ¿Tú también estás aquí, Petty? Sí, estamos haciendo unos cupcakes. ¿Y qué te trae por aquí? ¡Oh! Venía a hacerte una foto. ¿Una foto? Pues no es muy buen momento. ¡Estoy embadurnada de tanto cocinar! Sí, y los cupcakes que estamos haciendo son una sorpresa. ¡Sí! Así que ya haremos la foto más tarde. ¡Ah! Pues habría estado bien haceros la foto cocinando. ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Ya nos la harás al terminar! ¡Adiós, Bobby! ¡Vuelve más tarde para la foto! ¡Chao! ¡Ah! ¡Vale! De nuevo, Bobby no consiguió hacer la foto. ¡Cron! ¡Tú dibuja la estrella! ¡Cron, Cron! ¡El superhéroe Cron está completo! ¡Cron! ¡Hola, chicos! ¡Ah, Bobby! ¡Hola! ¡Cron! Veo que estáis haciendo un dibujo. ¡Cron, Cron! Poloro ha hecho el dibujo para ti. ¡Cron, Pollo! No es nada, solo es un dibujo. ¡Vaya! ¿Quieres que yo te haga una foto? ¿Una foto? ¡Sí, claro! ¡Venga! ¡Cron! ¡Cron, Cron! ¡Aparta, Cron! ¡Eh, eh, chicos! No hay por qué pelearse. Tieneos uno al lado del otro. ¡Ay, Cron! ¡Ah! ¡Oh, Cron! ¿Serás...? ¡Eh, chicos! ¡Cron! ¡Vuelve aquí! ¡Ven a cuando te pillen! ¡Eh, chicos! ¿A dónde vais? Otra vez no hay foto. ¡Hobby! ¡Hola! ¡Eh, hola, Tutú! ¿Dónde está Tontón? ¡Oh, Tontón llegará enseguida! ¿Tienes una cámara? Sí. Quería hacerle fotos a todo el mundo, pero aún no he podido hacer ninguna. ¡Eh! ¿Quieres que te haga una foto? ¡Sí, bien! Vale. Ahora tienes que posar. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, Cron! ¡Eh, Tontón! ¡Tontón, estás bien! ¿Tontón, estás bien? Sí, estoy bien. ¿Os he manchado? Oh, lo siento mucho. No importa. Yo solo tengo que hacer esto. ¡Oh, no ha funcionado! ¡Oh, y ahora qué hacemos! Usaré mi magia para dejaros limpios. Curicurí, ton, ton, ton. Curicurí, ton, ton, ton. ¡Qué limpios queréis! ¡Hola! ¡Mirad qué flores! No me ha salido. Curicurí, ton, ton, ton. Curicurí, ton, ton, ton. ¡Yap! ¡Pam! ¡Qué extraño! ¡Yap! ¡Oh, ha desaparecido el hielo! ¡Qué divertido! Otra vez. ¿Y? ¡Tontón, ¿por qué no le damos a Tutú un lavado? Sí, ¿por qué no? ¡Guay! ¡Es la hora del baño! Obby y Tontón decidieron lavar a Tutú entre los dos. Te dejaré limpio en un perigüete. Ya lo verás. ¿Qué ha pasado? Es que no sale. Y aquí pasa lo mismo. ¡Pobby! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Pobby, ya estamos listos! ¡Puedes hacernos la foto! Es que ahora mismo no voy a poder. ¿Por qué? ¿Qué te ocurre? Es que ahora estoy lavando a Tutú, pero no le salen las manchas. Sí. ¿En serio? Tenías que haberme avisado a mí. Necesitas enjabonarlo para dejarlo reluciente. ¿Lo ves? Mira. Vamos a echarle una mano. Vale. ¡Me hacéis cortillas! ¡Eddie! ¿Ahora tienes bigote? ¡Eddie! Ahora sí que pareces un profesor. ¿De veras? Sí que parezco más listo. ¡Achí! ¡Hola! ¡Qué bonitas! Sería maravilloso tener más pompas de jabón. De eso sí me puedo encargar yo. Curicurí, tom, tom, tom. ¡Más pompas! ¡Guau! ¡Ahora hay muchísimas! ¡Je, je, je, je! ¡Qué bonitas! Parece que Pororo y Kron aún no han hecho las paredes. ¡Qué pares, te digo! ¡Te pillé! ¡Oh! ¡Papas de jabón! ¡Oh, qué bonitas! ¿Pero de dónde saldrán? ¡Oh! ¡Es Pobby con los demás! ¡Oh! ¡Es verdad! Pobby quería hacernos una foto. ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Pobby, ¿quieres hacernos la foto? Te prometemos no pelearnos, ¿verdad, Kron? Kron, Kron. Vale. Ahora que ya estoy bien limpio, también quiero que me hagas una foto. ¡Oh, sí, la foto! ¡Yo también quiero! ¡Esperad! ¡Yo también quiero una foto! ¡Pobby, Pobby, por fin me he decidido por la canción para la foto! ¡Cuánto me alegro! Podemos hacernos una foto de grupo. ¡Pobby! Un momentito, ¿vale? ¡Pobby! ¡Hola! ¡Hola, Lupi y Petty! ¡Hola! Hemos traído unos cupcakes muy especiales. ¡Tachán! ¿Te gustan? ¡Bonda! Tienen las caras de todos, así que esta era la sorpresa. Seguro que les encantan. ¿Tú crees? ¡Vamos corriendo a enseñárselos! Vale. ¡Vamos, Pobby! ¡De acuerdo! ¡Eh, chicos! ¡Venid a ver esto! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Echar un vistazo! ¡Vaya! ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! ¡Lo conseguimos, Petty! ¿Sí? ¿Qué te ocurre, Harry? Siento que me falta algo. Cuando uno come algo rico, tiene que cantar. ¡Cantando, Petty! ¡La, la, 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 la! ¡Cantando junto a mí! Pobby hizo un montón de fotos de sus amigos. ¡Cron! Y ahora ponéos juntos y haremos una foto de grupo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Listo! Pororo y sus amigos se han divertido juntos un día más. ¡Listo! ¡Vale! ¡Listo! ¡Suscríbete! Gracias.